Blanco, ahí viene el remate, Blanco, gol, gol de Mercedes A, lo hizo Mateo Blanco a los 5 minutos de partido y es triunfo visitante parcial, Quilmesero, Mercedes A, 1. Bueno, es Mateo Blanco, en el área está Flynn, en el área está Gramajo, en el área está también arquero, el rebote, el cabezazo, gol, gol de Mercedes A, de cabeza, lo hizo Thiago Russi, el número 8, a los 12 minutos, amplía la diferencia, contundente Mercedes A, dos llegadas, dos goles, al partido lo gana, 2 por 0. Negri, pelota por arriba, arriba arriba, atención con esta, a Ponti, gol, gol de Quilmes, a los 14 apareció Ponti, el número 9, el remate que vino por arriba, la pelota que pasó a la defensa, el 9 le dio como venía, sorprendió al arquero, que nada pudo hacer, y ahora, ahí en 14, Quilmes 1, Mercedes A, 2. Y se viene Chaparro, va Chaparro, tiene Chaparro, a ver Chaparro, que hace que viene, la hizo Chaparro, y está el empate, va Chaparro, va Chaparro, va Chaparro, va Chaparro, gol, 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 gol. Gol de Quilmes, se lo van a dar a Chaparro, se lo van a dar a Chaparro, al número 10, lo hizo a los dos minutos del segundo tiempo, y ahora el partido está 2 a 2, muy buen partido de fútbol, que estamos viviendo en la pantalla de Cablevisión.